Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar con todos ustedes de nuevo conectados por aquí, por las diferentes redes sociales. Un abrazo para toda la gente que se conecta en este momento con nosotros por Facebook, por nuestra fanpage El Gato Arce. También estamos por la fanpage La Mesada, por el perfil Ricardo Arce Arce, El Gato Arce. Estamos también por la fanpage de Zona Libre de Humo, por los grupos también que se han vinculado a todo nuestro trabajo por orgullosamente caleño, en fin. También estamos conectados en este momento por el Instagram, El Gato Arce. Un abrazo para todos los señores en Instagram. Estamos conectados por nuestro canal de YouTube en este instante, arroba El Gato Arce Arce. Un placer y bienvenidos al show del gato, hoy en un especial en la cancha, con un jugador maravilloso. Jugador que tenía una particularidad, era que tenía la pelota en los pies y hacía esta. Miraba por un lado y el balón se iba para otro. Le pregunté en esta entrevista que cuál era el que lo había inspirado para jugar de esa manera. Y uno de ellos fue Alex Escobar. Le dicen el príncipe, jugador que quedó campeón con diferentes clubes, campeón de Copa América con la selección Colombia. Sin más preámbulos y gracias a todos los patrocinadores que siempre están con nosotros. A cada uno de ellos, a New York Keepers, a Libby, también está con nosotros. Aquí está la pañalera. Esta es la pañalera María Alejandra, que siempre está con nosotros. La pañalera María Clara, también está con nosotros. Un abrazo muy grande para la gente del rancho de Jonás. Mucho tiempo trabajando y respaldando los productos del Gato Arce. Creadinomina. Si lo quieres, lo tienes para pensionados. No hay nada de Atacreto con Creadinomina. La Escuela Carlos Sarmiento Lora. Telepacífico también está, que es una coproducción con Telepacífico, lo que van a ver a partir de este momento. En vivo, Manuel José, en el Teatro Jorge Isaacs, el 18 de noviembre. Vima, Centro Médico y Estético. Espectacular. Con Fandy, que siempre está patrocinando todos los productos con la marca El Gato Arce. Copa Airlines también, la aerolínea que patrocina nuestros viajes. Sot Pymes. Sot Pymes. Pymes más. Está de cumpleaños. Para toda la pequeña y mediana empresa. La maldita Primavera, Plancha Rumba y Karaoke. Hombre, Cantina La Chingona, que abre sus puertas este jueves. Segundo piso Torre de Cali. La Universidad Santiago de Cali, ahora con acreditación. Una vaina bárbara en la Santiago. En pedida Doña Aleja, que siempre también está con nosotros. Instantel. Si necesitas puertas, seguridad, Instantel. Y aquí está con Palico, Palco, Mar y Parrilla, en el norte de Cali. Skin, Centro Estético, otro de los lugares especiales que patrocinan esta marca El Gato Arce. Virtual Me, bacanísimo lo que necesites. Ingresa a página. Y Muralla Díaz García y Asociados SAS. Indervalle. Muralla son los mejores abogados del país. Indervalle y Living, ya lo habíamos mencionado. Sin más preguntas, aquí está. Esta entrevista, prepárense y comiencen a escribir que les voy a contestar con el príncipe, Giovanni Hernández. ¿Cuál ha sido su mayor pecado? Gato, mi mayor pecado, más allá de eso, es como una forma anendótica. Creo que lo tomo como haber pecado fue con el Diablo Echeverry, ese jugadorazo. ¿Boliviano? Exacto, el boliviano que jugó acá en América. Una vez en un entrenamiento, yo era de esos jugadores que jode demasiado, colocaba apodos, imitaba en ese entonces. Y por algo se me salió así como de la inmadurez, tenía 18 años, y le meto un puntapié en todo el... ¿En la nalga? En la nalga, pero en todo, en todo. Y ese hombre se volteó, no comió de ninguna y me perdió por toda la cancha. ¿Por toda la cancha? ¿O meterte en la mano? Me iba a pegar, pero estaba rapidísimo. Sí. Estaba rapidísimo, entonces era muy difícil que llegara él con su melena. Yo también mi melena era Pedro el Escavamoso versus el Diablo Echeverry. Así que eso fue un pecado. Giovanni Hernández, el príncipe, el mago, es el invitado hoy en la cancha. ¿Cómo llega Giovanni Hernández al fútbol? Llegamos, bueno, desde niño, a nivel aficionado, llegamos al... yo estaba, el barrio mío era el Gira Castro. Al lado quedaba Calipso y Diego Echeverry y Fifi. Llegó y habló para que yo fuese a probar al Boca Juniors. Llego al Boca Juniors de Cali. Estaba Edgar Barona, que en paz descanse. Estaba Marconi, o sea, que es Gilberto Oviedo. Y me reciben. Pero hay algo curioso ahí. Cuando llego a ese Boca, era en el parque de la caña. Yo no tenía zapatos, no tenía guayos para poder jugar. Y un amigo del barrio Calipso, no recuerdo el nombre, que me disculpe él. Me prestó unos guayos, pero no tenían taches. Los embetuné. ¿Era unos guayos sin taches? ¿Era unos tenis? Exacto. No, sí. Es que en esa época, nosotros, o los que tenían los guayos, jugaban en el pavimento. En el pavimento. Y se les dañaba, se les dañaba los taches. Entonces, me tocó que ir, se desgastaron y fui así a probar al parque de la caña. ¿Los embolaste? Bastante. Uf, les saqué brillo desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no podía dormir para poder hacer esa convocatoria e ir a probar. Y entonces, ahí se me da esa oportunidad. ¿Quién te vio? Me vio Edgar Barona y Gilberto Viejo Marconi. Y ese día, pues, fue la sensación. Ni me resbalaba. Era el más chiquito, el más flaquito, el pelado, desnutrido, que llegó y fue sensación en ese momento con muchachos más grandes. Y que una llegó y Edgar Barona me dijo, ese es el jugador. ¿Se queda? Se queda. Y hacía así. Entonces, me da la oportunidad y nos quedamos. Y de ahí comienza ese proceso de formación del Boca Juniors, donde ya conozco a mi papá adoptivo, Gustavo Moreno Arango, Jorge Carvajal, va y me rescata. Y dentro de eso, para comenzar y terminarte esta pregunta que me hiciste, dejé de ir, pues, no tenía dinero para ir a entrenamientos. Y después fue una cantidad de la familia de Don Hernando Ángel, de Gustavo Moreno, de Julio Valdivieso, en unos carros que, uff, por el barrio, ¿cómo se iban a ver? ¿Se iban a recoger? No, fueron a preguntar por Joan Hernández, que no volvió. ¿Que por qué no volvió? Que no volvió. Y en ese entonces recuerdo que le llevan una caja grandote, mercado por doquiera, a mi mamá y a mi mamita, que era la casa de mi mamita donde vivíamos. Y, bueno, imagínate, la cantidad de niños, gentes, viendo esos carros tan hermosos, porque llegó Rocío Ángel, Doña Nubia, Patricia Trillos, entre otros, llegando, que eran las esposas de las personas que acabo de nombrar. Y, bueno, desde ahí comienza el Giovanni Hernández en Boca Juniors a hacer un proceso de formación de siete años. ¿Y qué dijo la mamá? Feliz, feliz, contenta. ¿Y la abuela? También, también, porque hablaron en ese entonces para que Giovanni Hernández pudiese ir a vivir con Gustavo Moreno Arango, Rocío Ángel, mis hermanas activas, que son Juliana, Chile, Natalia, y, bueno, felicidad total. Pero antes de eso, y discúlpame, el gato, era también antes de ir al Boca Juniors, pasé en el Flamengo del barrio de la casa, don Freddy Cerna, que le mando un saludo enorme, hace muchos años no lo veo, que me dio también esa posibilidad de llegar al Boca Juniors. ¿Qué dijo tu papá? Mi papá... El real, el biológico. Bueno, yo no conozco a mi papá. ¿Tú no conoces a tu papá? No conozco a la persona, pues, que... Que te engendró. Exactamente. Pero sí conocí, digo conocí porque mi padre ya murió, fue la persona que me dio el apellido, Einson Hernández. Y no, no, todos eran fascinados, eran fascinados. Recuerdo muy bien de mi papá, Einson Hernández, que iba a la 14 del centro, lo que sea, y nos traía el yogur, las galletas saltinas, el chocolate lúquer, la mantequilla, y siempre decía, papito, para usted hijo, te amo, todas esas cosas. O sea, eso no se olvida. Y, bueno, más adelante creo podemos hablar alguna vez que fue una de las frustraciones grandes en mi vida, de que Einson Hernández no esté hoy, hoy por hoy conmigo, porque se me fue, se me fue, falleció a los, cuando tenía 15 años. ¿Pero por qué no hablamos de una vez? De una, no, no hay problema. O sea, es una de las frustraciones, como te contaba anteriormente, porque yo ya estaba en el Boca Juniors, había probado como jugador de fútbol, creo que llevaba una buena dirección como persona y como jugador en el Boca Juniors, pasé por Selecciones Valle, hasta ahí llegó, tenía 15 años, no había un peso pues para ganar, lo único que yo me ganaba eran 7 mil pesos que me ganaba en el Boca Juniors, que era para mis pasajes, y yo vivía en el Boca Juniors, vivía donde Gustavo Moreno Arango y familia, en Piedra Grande, como es, viviendo en Carboneos por la Guadalupe, pero mi papá estaba bien en un momento dado, y llega una persona, él era mazamorrero, era de esas personas que andaban en sus triciclos, venido en Mazamorra, en el barrio Giracastro, Comuneros, el poblado, hablo del distrito de Agua Blanca, y mi padre de un momento a otro, sabíamos las horas que llegaba, o en la tarde o en la noche, pero sabía, tenía unas horas estipuladas para llegar, y en un momento dado, no volvió, no llegó, en ese día. Sí. Después fue que nos dijeron que estaba con el dueño, que le dio el trabajo de trabajar en la Mazamorra, y ahí él agarró el famosísimo vicio, o la droga, y entra, le entra al equipo de la droga, entra a ese proceso que nadie quiere llegar, y que de ahí él comienza, y es una tristeza grande, yo lloro muchísimas veces, y no lo voy a hacer acá, pero lloro muchísimo porque tener 15 años no ganaba, entra la droga, ya mi papá agarró mañas que no eran realmente las que son de una persona para salir adelante, o llevar una buena dirección, y desde ahí pues, en ese entonces ya estaba, ya se le había agarrado ventaja, y él muere, él muere, al morir pues, ya, no tanto darle duro en ese momento cuando dice, mi padre murió, sino ya después cuando comienzo a ganar dinero. Si no, él lo pudo ayudar. Exacto, que llegó Alonc Caldas, a la América, y comienzo ya a ganar dinero, y saber que no está para poderlo haber ayudado, meterlo a otros sitios donde lo pueden recuperar, o tratar de recuperar, porque me dicen que llegar a esas cosas, que han entrevistado tantas personas, o habla uno con tantas personas, y dice que unos salen, otros no salen, pues imagínate. Pero ahí está el intento. Pero aunque sea, se fuera intentado, yo sé que Dios lo fuese sacado sin ningún inconveniente, y él fuese seguido siendo el padre ejemplar en ese entonces, a su parte económica, como éramos en ese momento. Giovanni Hernández, es el invitado en la cancha, ya volvemos, no se muevan, que esto se pone bueno. Me imagino, Giovanni, que el Pascual Guerrero tiene todas las historias habidas y por haber. Bueno, jugué desde niño con el Boca Juniors, jugamos aquí un partido entre América de la edición inferior pre-infantil y el Boca Juniors. Ahí pisaste por primera vez el estadio. Por primera vez el estadio. Y recuerdo muy bien que salíamos del lado oriental, había unas puertas y unos camiones en el lado oriental, y salíamos desde ahí. Ese día, yo puedo decir que brillé. ¿Cuántos años tenías? No, yo creo que por ahí tenía 11, 12 años. 11, 12. Y puedo decir que brillé con luz propia y con la bendición de Dios porque el estadio estaba lleno. No recuerdo bien si era un clásico, eso sí no te lo sabría decir, pero sí sabía que jugaba América. Porque jugaba, en ese entonces jugaba. Cuando jugaba América, los preliminares eran de América. O sea, jugaban, podían ser los grandes o los chicos. Y pasaba lo mismo con el Deportivo Cali. Así que ese día me metieron como 20, 25 minutos, como decir, vaya, me dijo el profesor Gilberto Villanueva, que me dijo, vaya, 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 lo que quiera. Dijo, lo que quiera, como que me dieron la palabra mágica. Y Giovanni Hernández comenzó a hacer bicicletas, túneles, a hacer el nai. Ahorita ya le dicen el chulo de nai, que es la que hace Ronaldinho. Sí. Esa es la vuelta al mundo. Esa es la que viene el balón acá y hace uno que va a ir para allá, mentira, y la y ese día, pues, cae el daño a la rodilla a uno de esos jugadores de América. Y ahí es algo lindo a nivel de inferiores. Ya después... ¿Ahí te aplaudió la gente? Sí, sí, uf, demasiado. Y cuando yo llego, que era tan lindo que la gente percibía tantas cosas cuando se observaba realmente el talento, yo voy a la tribuna con mi tulita de boca, la subadera al día en larga, los zapatos roticos y recuerdo camisa amarilla. Y uno se hacía en la tribuna y la gente decía, hey, chico, uf, qué jugador, uf, lo que hiciste, uf, que a la gente le gustaban los preliminares. Claro, y le gustaba, y en esa época existía la magia en el fútbol. Sí, demasiado. ¿Gustaba la magia? Sí, excelente, era un espectáculo, gato. Y también ya recordando cosas cuando vine a jugar por primera vez con el Once Caldas a nivel profesional, tenía 17 años. ¿Tenía un equipo profesional, pelo Once Caldas? El Once Caldas. Y llego y jugábamos contra América, me fue muy bien, bastante bien, gracias a Dios, con el pelo de Pedro del Escamoso. Sí, sí, pero tenías acá la regla, no ponía unos videos terribles. Claro, y movía la colita para un lado y para otro, y era chévere, era chévere. Ya después, felicidad total cuando jugué con América, con el Deportivo Cali, era algo maravilloso. De verdad que son cosas que nunca se van a olvidar. Y hoy hay una envidia grande porque, bueno, alcancé a tocar ese césped nuevo del estadio, aquí el Pascual Guerrero, porque cuando debuta uno era el pasto ese, ¿te acuerdas? El antiguo, el antiguo, el antiguo era otro. Exacto, el estadio era otro. Pero bueno, el que juega bien juega en cualquier cancha, en peladero, en el monte, el pasto alto, el pasto bajo, donde sea. Entonces, puedo hablar de esa manera porque lo viví como niño, como adolescente, como joven, como adulto, y me deleité gracias a Dios. Bueno, pero entonces, sacame de una duda, lo del niño del millón de horas nace estando en el Once Caldas. Sí, es que era algo muy raro. ¿Eso te hizo daño? Mucho, mucho, pero me hizo daño porque siempre fui una persona tímida, penosa. Tú me llamabas y yo miraba al piso. ¿No mirabas a la gente? No, 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 entonces podía decir, es que ese peladito o ese muchacho qué, qué se cree, no, no, era la timidez. Yo a las cámaras le corría. No, 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 no quiero que me entrevisten nada porque uno tiene ese temor de que no sabe hablar, uno tiene ese temor que le van a hacer una pregunta y no sabe qué contestar, uno tiene ese temor y hay una palabra que se pronuncia de esta manera y uno la pronuncia de otra. Entonces, todas esas cosas y hasta el hoy, hasta el hoy lo siento, pero bueno, hoy estoy aprendiendo dentro de estas cosas y tú lo sabes y eso me va ayudando a ser mejor persona, mejor ser humano, e ir aprendiendo para lo que estoy ahorita en mi ámbito que es la dirección técnica y bueno, cosas lindas que le van produciendo de verdad más valor para lo que viene. Sí, pero el millón de dólares lo tomaron algunos como una bandera especial pero otros lo tomaron como una burla. Pues sí, burla porque 16 años cumpliendo 17... ¿Pero por qué no podía ser? Bueno, porque era una época complicada, pero también soy el hombre más feliz porque en esos 17 años me tildaron en su nombre de un millón de dólares o el niño del millón de dólares, perdón. Había burla, había también el aplauso de saber a ver qué es lo que pasaba con ese muchacho y si realmente valía eso a través del fútbol que mostrara. Y lo comencé a mostrar porque fue algo lindo. Era una época que hoy yo le digo a mis dirigidos y a niños y a personas que quieren que uno le cuente anécdotas y vivencias, ejemplos y siempre les hablo de eso. ¿Por qué llegaste a América primero y no al Deportivo Cali cuando ibas para el Deportivo Cali en ese trayecto? Se manejaban una cantidad de cosas. Yo simplemente era un producto. Dentro de ser un simple producto que era jugador de fútbol, pues había unos dirigentes y unas personas que eran las que mandaban. Podía haber hinchas de una persona, de otro, más afinidad con unos que con otros. Yo siempre he sido hincha de la América de Cali, siempre. Y siempre lo iré. Pero eso no me da para no respetar en los equipos que yo jugué, para no respetar al Deportivo Cali y a los que he jugado. O sea que eso no tiene nada que ver y la gente tiene que entenderlo. Y yo obviamente lo entiendo. Como en muchas ocasiones he dicho, quiero que sea campeón del Deportivo Cali, quiero que sea campeón del América de Cali, que cuando uno es el uno es el otro, pero quiero que en el Valle del Cauca se quede todo. Y hoy en el fútbol de la profesional B, el Atlético que lo dirijo hoy, Orso Marzo, Cortulvá, entre otros, quiero que estén arriba, porque es mi Valle del Cauca, es mi ciudad. Y bueno, cuando no podemos, pues de igual manera, el equipo que vaya con una afinidad que uno tenga, que venga en el fútbol, le hago fuerza para que sea campeón o que haga las cosas bien. ¿Qué hinches te quieren más? ¿Lo del América, lo del Cali, lo del Medellín o lo del Junior? Por lo que mostré mucho en todos mis años de carrera deportiva, donde fui, gracias a Dios, salí ganador. Cuando hablo de salir ganador fue que me gané una afición. Por ejemplo, yo una vez hablé con Jaro Lozano y decíamos, en unos conversadores que teníamos, decíamos, el que juegue aquí en el Pascual Guerrero, el que juegue con el América bien o el que juegue con el Deportivo Cali bien, juega en cualquier parte del mundo. En el Pascual. Exacto. El que juegue con el Cali o con el América, el que ponga esa camiseta. Pero más allá de decir eso es con la gente, con la afición, es que hay gente muy exigente. Jugar con la afición de América es tan exigente como con la que es el Deportivo Cali. Y si nos trasladamos allá a mirar ese segundo piso occidental, pues imagínate, si tú logras tomar esas personas del segundo piso, tanto el América como el Cali, juegas en cualquier parte. O sea que después de haber jugado en los dos equipos, haberme ido bien, me faltó ser campeón con América, pero cuando iba a ser campeón con América, con el chiqui, me sacaron. Sí. Que fue un escándalo. Y cuando fui campeón con el Deportivo Cali, pues nos dijeron, no, no hay estrella. Tienen un cupo a copa libertadores. Que fue en un partido que hice un gol y nos llevó a que si le ganábamos a millonarios en Palmira, le hice el gol a Cartagena, en Cartagena fuimos ahí a Palmira. Y si le ganábamos a millonarios, éramos campeones. Pero después nos salieron, no hay estrella. Hay un cupo a copa libertadores. Entonces no se pudo. Bueno, entonces, en síntesis general, el haber jugado en los dos equipos me dio la oportunidad de ser feliz. La gente me quiso. Hoy me dan esa oportunidad de quererme por lo que hice. Y como tú me hablabas, cuando jugué en Medellín, Junior, Colo, Colo, Colón, Oña Autónoma, Once Caldas, fue muy valorado. O sea, me gané las aficiones. Te hablo de estos últimos, porque vuelvo y te repito, al haber jugado acá en el Pascual Guerrero, o con América, con Cali, con esas aficiones o esas barras tan exigentes, pues me dio la oportunidad de ir sin temor a ninguna parte del mundo, de Sudamérica o aquí de Colombia, para que tuviese miedo en ese momento y poder hacer mi fútbol sin problema. Vos, que siempre fuiste tan callado, tímido, calmado, ¿en el momento fue un error o no te arrepentís cuando hablaste de lo del chiqui? No, no, no. Ya eso es... Yo no quiero hablar tanto de eso, Gato, porque ya eso pasó hace muchísimos años. Sí, pero te puso en un escarnio público. Sí, sí, hubo inconvenientes. Son esas cosas cuando yo le hablé a una persona y esa persona ya... En ese entonces, o sea, el hablar en un periodista o otra persona grave algo ya es un delito. Hoy, por ejemplo, es lo mismo el celular. Tú mandas un audio o escribes algo, muestras quién está hablando, qué número, cómo es la foto, todo eso, y eso es un escándalo. Y esa es la verdad, y eso sucedió. Bueno, algo que se trató de hablar y se volvió una bomba, como se dice, de tiempo, pues en ese entonces le hizo daño al profesor García y me hizo daño a mí como jugador, como persona. Se dañó una amistad que después nuevamente se llegó nuevamente a que se formara otra vez. Entonces, es algo que fue muy difícil, fue muy complicado, creo que muy mal manejado, un momento, una situación inmadura por parte mía, pero bueno, que todo se dio porque... Es un momento, ya. Esa manera, sí. Eso es algo que se da dentro del fútbol, dentro de la vida. ¿Por qué no te quería Iván Mejía? Bueno, yo nunca a Iván le pregunté, nunca se lo pregunté. Te decía angustia. Exacto. O sea, vos no tenías prensa en Bogotá. No, no, pues... Ganabas, ganabas, eras un espectáculo, jugabas bien al fútbol, pero la prensa de Bogotá, ¿era porque eras vallecaucano? No, yo realmente no sabría expresarte eso. Más allá de lo de Iván, Iván Mejía, que yo sí lo admiro a él como periodista, no, era algo, pero yo también ya después mirando videos de BH o Betamás en ese entonces, pues Iván me decía el mago, me decía el calidoso, me decía una cantidad de expresiones tan lindas cuando estaba en Selección Colombia, cuando comencé con el Once Caldas, con el América, entonces algo tiene que haber pasado para que eso fuese cambiado. Después miraba cuando Iván me tiraba tanto a mí, yo me atrodeciaba, y lo digo con todo el respeto del mundo, ver a Giovanni Hernández haciendo pase gol cada partido, haciendo siete, ocho, diez pase gol, y no decir que era figura uno, o no decir que no hacía las cosas bien, pues imagínate, eso era algo que uno no sabía explicar, y ver hoy que uno de los jugadores dice hace dos pase gol en un 90, y es un crack, es un mocio, y yo dije, Dios mío bendito, ¿esto qué es? Entonces ya después de grande, ya después de que va llegando esa madurez como persona y como jugador, pues ya uno entiende y sabe cómo son los manejos de esto, y estoy muy tranquilo, o sea que uno sabe que hay un porcentaje que lo quiere, hay otro porcentaje que no lo quiere, pero la mayoría te quieren, vamos a ir a una pausa, ya volvemos en la tercera parte de este especial con Giovanni Hernández en la cancha. Bueno, Giovanni, hemos hablado de todo, pero hemos hablado de la parte, creo que más emocionante para un jugador de fútbol, ser campeón de Copa América, rico, orgulloso, satisfacción por doquiera, carro de bomberos, la fiesta que armó en cada una de las ciudades Colombia, comenzamos con Barranquilla, fuimos a Armenia, fuimos a Manizales y terminamos en Bogotá siendo campeones frente a México. Único título. El único título con Colombia y fue la Copa América, estamos en la historia, dice Giovanni Hernández y ya después uno nombrar. ¿Este gol es en Copa América? Sí, claro, le hice, creo que fue un gol nomás, se lo hice a Perú. A Perú. Ganamos ese día 3-0, fue el segundo, segundo o tercer gol que hice con pierna izquierda, traspase Roberto Carlos Cortés, un rechazo mal dirigido de un jugador de Perú y me queda viniendo yo desde atrás con la pierna de izquierda y luego empalmar y hacer un bonito gol. Ahora vamos con la parte triste, no ha venido mundial. Sí, bastante. Creo que es también una frustración grande. Eso es algo que uno hoy admira, aplaude y desea que todo salga muy bien como han salido los últimos años de nuestros mundiales porque uno nunca fue. Y la vez que podíamos ir a ese mundial, pues ese día Argentina se nos volteó. Claro, la de 4 allá en Paraguay y la de Uruguay. Argentina y Uruguay. Guararon caja. Exacto, que creo que ganaba Uruguay en ese entonces. Escucharon de que Colombia ganaba y estaba clasificando al mundial y un gol, yo no sé de dónde, en el último minuto, último minuto o faltando varios minutos, pues hace gol supuestamente Argentina donde no había por dónde hacerle un gol a Uruguay, pero esas son las cosas del fútbol y se dañó todo lo que realmente hasta ese instante se podía dar para Colombia y para este personaje de Giovanni Hernández de llegar a un mundial. Frustración, pero hoy por hoy lo vivo como si estuviese ahí porque Colombia lo está haciendo muy bien. Hemos ido a muchísimos mundiales, nos ha ido mal en mucho, pero en otros nos ha ido muy bien como el anterior y que esperamos que esté lo que se viene. Esto Colombia va a ser, o sea, como te explico, lo bueno es que tenemos una cantidad de jugadores con los que no vamos a ir de largo en los mundiales. Así es, así es y que hay una madurez grande. Muy poquito los que no van a jugar un mundial de esa camada que van ahora, pero los que hoy van a participar y nos van a dar, llevan esa bandera de estos muchachos, van a hacer las cosas muy bien porque ya tienen la experiencia necesaria. ¿Quién le aprendió a esto? Yo tengo la siguiente línea. Tengo a César Cueto, el peruano, haciendo así. Tengo a Alex Escobar que le copió a César Cueto, haciendo así. Ya. Y tengo a Giovanni Rávez que convirtió eso en uno de sus sellos en el fútbol. Así, mirando para allá y la pelota para allá. Correcto. ¿Le copiaste a alguien o no la ciudad de vos? A nadie, a nadie. Siempre lo dije. Ya. Ni lo copió a Alex, ni a Cueto, ni a Ronaldinho, porque Ronaldinho es más joven que yo. Yo soy más viejo que Ronaldinho. Ni a ningún jugador en el mundo, ni en Colombia, ni en mi barrio. Eso es algo, un don que le dio Dios a uno. Salió. Y que eso es muy complicado, gato. Sí. Vos estás jugando y tenés un jugador compañero ahí y te la da a ti, controlas el balón, pero tú, eso es un don de Dios, tú ya sabes quién hay en la izquierda, o más arriba, o adelante, o atrás, sin necesidad de llegar y levantar la cabeza y mirar. No, ya uno ya, esto, esto de este retrovisor, cualquiera de los dos lados, hablo de este retrovisor izquierdo, ya sabe que hay en este momento una camisa lila. ¿Vos estás allá? Sí. Y yo ya estoy viendo, por ejemplo, como estoy vestido ahora con esta camisa lila, ¿Ya hay uno allá? Ya sé que hay uno allá, que hay otro allá, que hay otro allá o que alguien se metió al medio. Esa era, ese fue el don que me dio Dios a mí y que cuando estaba bien preparado físicamente, pues no había nadie quien me agarrara, pero cuando no lo estaba, perdí al año y eso fue algo que me dio la oportunidad de brillar en muchísimos pasajes o muchísimos años, esa es la felicidad a mí. Compañero de presentación, Gato, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en la cancha. A ti, a ti, gracias por la oportunidad, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Bueno, vamos para adelante con toda, un abrazo para todos, para ustedes, un abrazo gigante en este especial que hacemos en la cancha con el mago, con el príncipe, Giovanni Hernández. Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista, vamos a tener entrevistas con muchos personajes hechas en Colombia, Estadio Pascual Guerrero, otras hechas en diferentes estadios del país, vamos a estar en Buenos Aires, vamos a traer muchos personajes aquí en la cancha en el show del Gato. Es un placer haber estado con todos ustedes, espero haberle podido contestar a la mayoría que me escribieron por Facebook, por Instagram, por YouTube, les voy a contestar a cada uno de ustedes y ojo que me vengo con premios, me vengo con premios especiales, espectaculares. Próximamente en la cancha en el show del Gato otro invitado especial, que pasen feliz noche y compartan este video.